Hemos escogido a 30 chicos de diferentes lugares de Panamá, hay gente de Chiriquí, hay chicos de Chitré, de Chorrera, de aquí de Panamá que pues el día de hoy se les está dando la oportunidad de que demuestren sus destrezas y sus habilidades en el fútbol en frente de los entrenadores del Chelsea Football Club que están aquí en Panamá pues para elegir dentro de este grupo de 30 chicos a tres afortunados que viajarán a Barbados en el mes de octubre o noviembre para recibir las clínicas durante una semana en Barbados en la Academia de Gisela así que es una oportunidad de oro que le estamos dando a estos chicos que están entre los 14 y 16 años y bueno emocionados pues de ya dar inicio a este proyecto que es una maravilla a lo largo de los últimos dos meses hemos hecho preliminares, como te conté estuvimos en Chiriquí, Chitré, Chorrera, Colón y bueno a cada una de esas preclínicas se presentaban alrededor de 30 chicos, de 50 chicos más o menos y ellos allí pues demostraban sus habilidades para el fútbol tuvimos entrenadores de aquí de Panamá que están con el San Francisco, nos estuvieron ayudando en esta selección entonces de allí de esos grupos se sacaban 10 por cada clínica al final fue un grupo grande de 60 que vino a la preselección y ese grupo se redujo a 30 que son los 30 que vimos el día de hoy aquí que van a estar participando en las clínicas y pues dentro de estos 30 están los 3 afortunados que van a Barbados lo que estamos buscando pues como bien lo dijeron los entrenadores del Chelsea es un muchacho que sepa ser un embajador de nuestro país en Barbados cuando vaya porque allá se reúnen con chicos de todos los mercados de Giselle de Centroamérica y del Caribe y bueno eso es lo que estamos buscando, una persona que represente bien a Panamá que juegue bien, que sea un buen jugador en equipo así que eso es lo que estamos buscando esta tarde y bueno eso es lo que estamos buscando, un nuevo día es lo que más